Bien, en plenas fiestas decembrinas es importante tomar en cuenta ciertos consejos prácticos para evitar caer en las manos de los amantes de lo ajeno y ser víctimas del crimen. Si usted tiene planes para viajar o salir de viaje, preste atención a la siguiente nota y tome nota a estos importantes consejos. Las fiestas decembrinas ya están aquí y a pesar de ser una de las épocas más hermosas del año, también es un tiempo donde incrementan los crímenes. Desde robos de paquete hasta hurto en los hogares son algunos de los crímenes con más frecuencia en esta temporada en los Estados Unidos. Desde ya podemos ir tomando medidas de prevención para evitar ser víctima del crimen, tomando en cuenta algunos consejos prácticos, especialmente si está pensando o planeando viajar junto a su familia. Deje las luces encendidas a la hora de salir de su hogar, así podrá despisar a los ladrones. Esconda regalos y bolsas de compra. Aunque es bonito decorar con los regalos para nuestros amigos y familiares, eso puede atraer a los amantes de lo ajeno, especialmente si lo pueden ver desde afuera. Cierre bien las puertas y ventanas antes de salir de su casa, incluyendo la puerta trasera y las ventanas de los baños. Hable con un amigo, familiar o incluso con un vecino para que sepan que estará afuera y así pueda monitorear su casa de ser posible mientras usted esté fuera. Finalmente, evite compartir en las redes sociales qué estará de viaje o por cuántos días estará fuera de casa. Si lo comparte, puede cambiar los ajustes de privacidad para que solo sus amigos puedan ver el contenido. Recuerde seguir bien de cerca estos consejos prácticos para así evitar ser una víctima más. Tome medidas de precaución y a disfrutar de esta hermosa temporada.